Bueno, atención, vamos a cambiar de tema porque en las últimas horas se ha conocido que Álvaro Coimbra, exministro de justicia, Rodrigo Guzmán, exministros de la expresidente Yanine Áñez, se declararon culpables por el caso golpe de Estado 1, cuyo acusado principal es Luis Fernando Camacho. Admitimos la comisión del delito de encubrimiento en relación al delito de asociación delictuosa tipificado en el Código Penal, renunciando al juicio oral, público y contradictorio, dice el memorial presentado por ambos al Ministerio Público. Al mismo tiempo solicitan la pena mínima como sanción al declararse culpables. Recordemos que hace un par de semanas también exgenerales de las Fuerzas Armadas también se han declarado culpables y se han ido a un juicio abreviado. Es la misma intención que tienen estas dos autoridades que ya se encuentran durante años con detención preventiva.